El dolor y la esperanza las unió y hoy conforman la caravana de mujeres centroamericanas de migrantes desaparecidos. Provienen de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador y este martes llegaron a Puebla. Vamos recorriendo, vamos enseñando las fotos de nuestros hijos y así se recaudan pistas y sí hay encuentros de madres que encuentran a sus hijos. Una joven buscaba un hermano, lo encontró y han habido tres encuentros más, entonces nosotros no perdemos tampoco las esperanzas. Rosa Filomena acompaña la caravana desde hace un año, con la esperanza de volver a ver a su hija Kenia Cristina, quien desapareció el 22 de mayo de 2016, cuando salió de El Salvador para reunirse con su tía en Estados Unidos. Me dijo que había llegado a la frontera y que ya le faltaba poco para llegar a los Estados Unidos y ya no lo encontré. Vivimos porque Dios nos da la fuerza y pues sabemos que todas estas mujeres que nos unimos andamos en la misma lucha con un dolor igual y eso nos ayuda a fortalecerlo y a seguir buscando a nuestros hijos. Para Yolanda es la primera vez que acompaña a la caravana. Salió de El Salvador y carga en el cuello con la fotografía de su hija Ana María Ramírez, quien desapareció el 30 de abril de 2007. La última vez que supo de ella, le dijeron que la habían dejado en el desierto de Arizona e intentaba llegar a Estados Unidos. No se le puede ni explicar, no se le haya ni fin ni principio la vida, encontrarse sin la hija. Es duro, como les repito, no se le puede poner. Es bien duro. Yo ya no lloro porque me pongo muy mal y me duele mucho la cabeza andarme. Ella quería llegar a Estados Unidos para ayudarme. Yo tengo en mi corazón que mi hija está viva. La sueño mucho, la sueño, que mi hija está viva. Así como ellas, María Gabriela sigue los pasos de la caravana con la esperanza de volver a ver a su hijo José Erasmo, quien desapareció el 4 de agosto de 2015 en la frontera de Sonora. Asegura que a través de los años ha sabido vivir con el dolor de no saber dónde está su hijo. Porque es un dolor desgarrador, un sufrir de todos los días. Cuando llega cada día de mes, cuatro, cada cuatro de cada mes, yo me enfermo. Yo un año estuve cada dos meses, cada tres meses al Ix, porque me enfermaba. Gracias a Dios que estoy superando esto, pero no quiere decir que se me ha olvidado mi hijo. Lucho porque tengo por quién vivir, sus hijos. Estas son algunas de las 30 historias que se cuentan en la caravana de mujeres centroamericanas de migrantes desaparecidos, la cual estuvo por unas horas en Puebla, ya que seguirá su camino para regresar a su hogar en Centroamérica. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.